Y vamos a pasar por todo el reloj de la pista, todo el reloj de la pista Venga, es el círculo grande, es que va la cabeza, toda la pista, toda la pista Y vamos a pasar por la mesa, venga, venga, pasamos por una mesa Pasamos por la mesa principal, venga Y vamos a quitar a las mujeres que se encuentran ahí Y si no las tiran, caen en la cabeza Y todos contra la novia ¡No! ¡Venga! Y que sigan tirando, es activa, es activa, es activa, que sigan tirando Y esta es cámara de los hombres ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! esas pandillas para todos ustedes, claro que sí claro que sí, esas pandillas para todos ustedes vamos a continuar con esta gran ocasión con estas víboras de la paz terminamos esta hermosa ronda especialmente de los dos